Las instituciones públicas están intentando cubrir las necesidades de material de protección. Es el caso de la Junta de Andalucía, que en una nota de prensa informa que desde hace una semana ha repartido a través de la delegación provincial unas 40.500 mascarillas y 6.000 guantes a más de 100 centros de atención a mayores y discapacitados de la provincia. Asimismo, personal de la Diputación de Córdoba ha recogido en las últimas horas unas 3.000 mascarillas para su distribución en ayuntamientos y entidades locales. Una cantidad que se suma a las 6.500 mascarillas que se entregaron por parte de la delegación del Gobierno andaluz en Córdoba hace dos semanas para el personal de ayuda a domicilio. Este material cubrirá de manera temporal las necesidades de un colectivo que necesita protección permanente para evitar el contagio por COVID-19.